que es la que hay corillo hoy el día promete así que hay que desayunar bien vamos allá bueno hoy voy a ir para un parque acuático aquí en puerto rico así que me tengo que poner un traje de baño, ropa, sabes pa mucha agua, un sol, tu sabes como es así que me tengo que cambiar, vamos a ver que hace ya estamos listos, vamos allá bueno llegamos aquí a casa de Natalia y mi hermana Natalia, un apartamentito para picar algo antes de llegar allí porque a ella le ha comido un poquito carita así que ya hemos comido así que ahora vamos a encaminarnos a el parque surfen foam water park en San Germán vamos a disfrutar a mojarnos ya llegamos al parque, estamos dentro, vamos a disfrutar pues estamos aquí, es el río loco, pero está bastante cuerdo porque no se mueve casi nada no está tan loco como la pared está ya entiendo esto es un río loco que si no quieres una persona que te vaya empujando pues iremos al sitio que te va juntas ya titlação ya ha No voy a salir, supuestamente, no sé cómo salir. Están sacando. Bueno, ya salimos. Ahí yo creo que es la piscina de bolas. ¿Verdad? La piscina de bolas ahí. Pero no sé lo que vayamos a hacer. Pero seguimos. Go, go, go. Ok, ahora nos vamos a tirar. En esas chorreras. Una es con una... Es como si estuviera tirándote en una escombra. Así de frente, acostado. Y la otra en una balsa, así de frente. Así que no sé si voy a poder documentarlas. Me gustaría, porque no es la de la balsa. Voy a preguntar a ver. Ok. Review. No me dejaron. Voy a tener que ir a donde está mi familia. A dar las cosas para luego volver y montarme sin nada. Bueno, ya me tiré por las torreras aquellas. Me tiré por las toreras de Balsa y las que ahora compran. También me... También me... Tendé el piebre. No es de ahora. Lo que hay que escalar y no se descalar. Y ahora me voy a tirar en la balsa. Lo de sufrir. Lo de comentar. No se rían. Lo de comentar. Lo de que me voy a matar. Pero aquí llegó también Dari. Es que también está mi sobrina y mi prima. Y dieron que se... Pero... Pero super ready. Espero que disfruten del video. No se burlen. No se rían. ¡Suscríbete al canal! 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 es hacerme dos hot dogs que lo he comido durante el día porque hoy para el parque no se permite entrar comida y pues lo que decidieron hacer mis familiares, mi papá y mi mamá y lo que fuimos pues era hicimos hot dogs y como te dejan entrar y salir cuando tú quieras pues salimos comimos hot dogs que los metieron en una olla, los boricuas como se las inventan, los metieron en una olla y la dejaron ahí en la guagua donde ya no estaban calientes todavía y pues comimos hot dogs y entonces pues ahora como tengo hambre esto es lo que hay para quitarme el hambre y ya en par de minutos se supone que ya esos hot dogs estén hechos, vamos a esperar bueno ya creo que los hot dogs están bastante calientes, están bastante listos así que vamos a sacarlos de la olla ok ya sacamos los hot dogs, miren los están ahí en sus pan, sus panecitos, ahora vamos a buscarlos y la mayonesa, me encanta los hot dogs con mayonesa, estas dos cositas son lo que hay, lo más duro así que vamos a prepararlos ok vamos a decorarlos de un boli, vamos a guardarlos pues si acaso se va a causar un momento una especie de ma ya están mis hot dogs, ya están mis hot dogs, míralos aquí, ricos, no están tan bonitos decorados pero en verdad iba a saber igual bonito o no así que, olvídese ya comí, ya me comí los hot dogs, hoy fue un día bastante, pues bueno, muy bueno, podría decir ya que pues disfruté de una de las nuevas atracciones turísticas y la atracción que no es muy normal en Puerto Rico, solamente hay tres de esas y que es bueno, o sea muy bueno que hayan de ese tipo de atracciones que estoy hablando del Surf and Foam Water Park, parque acuático de San Germán, lo noté bastante bueno, lo noté muy limpio el lugar, buena seguridad y las cosas que había eran muy chévere, de verdad que se pasó súper bien en familia, que es lo importante y, pues, ahora mismo estoy medio dolorido de los pies, porque pues camina ya mucho descalzo, ya que eso es un lugar que sepa mojarse, no va a estar así de estilo normal y, pues, cuando llegué acá, pues me pusieron a tirar, eh, jugando baloncesto, eh, pero overall fue un día muy bueno así que, me voy a contar, buenas noches ¡Suscríbete al canal!